Ahí va el ciego, muchos lo comentan Que no quiero ver la realidad Ahí va el tonto, algunos lo lamentan Que no entiende mi manera de actuar Y que soy sordo, que soy lento Que no escucho los consejos que me dan Y es que no, no, ellos no saben Lo que siente mi inocente corazón Es que hoy estoy enamorado Y hacia nadie puedo escuchar Es que hoy estoy enamorado Y hacia nadie puedo escuchar Podrán decir también que estoy loco Podrán sufrir que a mí me da igual Es que me quiere y yo más la adoro Y lo que importa es la realidad No lo que digan y mal comenten Hay envidia, siempre existirás No lo que digan y mal comenten Hay envidia, siempre existirás Ahí va el ciego, muchos lo comentan Que no quiero ver la realidad Que no quiero ver la realidad Y va el tonto, algunos lo lamentan Que no entienden mi manera de actuar Que soy sordo, que soy lento Que no escucho los consejos que me dan Y es que no, no, ellos no saben Lo que siente mi inocente corazón Es que hoy estoy enamorado Y hacia nadie puedo escuchar Es que hoy estoy enamorado Y hacia nadie puedo escuchar Podrán decir también que estoy loco Podrán sufrir que a mí me da igual Es que me quiere y yo más la adoro Y lo que importa es la realidad No lo que digan y mal comenten Hay envidia, siempre existirás No lo que digan y mal comenten Hay envidia, siempre existirás